El Banco de Brasil, hay que admitir que estaba muy preparado para lo que fuimos, con lo cual hizo una muy buena presentación y después fue una jornada de trabajo y reuniones muy importantes. ¿Para qué? Para que ellos lleguen con un marketing directo a lo que le llaman a los 5 millones y pico de clientes que tienen una renta que les permitiría venir a Bariloche en algún momento del año y para llegar también a un sector de jubilados de alta renta, que tienen alrededor de 1.300.000 jubilados de alta renta en la cartera, con un marketing directo, poniendo a disposición sus tarjetas, las ofertas de las tarjetas y poniendo a disposición el nivel de llegada que tienen con sus propios clientes. Tuvimos también la oportunidad, junto con el Gobernador, de reunirnos con dos líneas aéreas para empezar a charlar el futuro inmediato y el futuro inmediato de largo plazo, que tiene que ver con el futuro inmediato, con los vuelos charter, el futuro inmediato, digo, el futuro inmediato tiene que ver con líneas que tengan viajes regulares a Bariloche. Quedó muy bien empezada la discusión. Así que me parece que fue un trabajo realmente importante entre todas las partes, que sus frutos se irán viendo en el tiempo, que no creo que sea una cosa de ya, pero sí va a ser una cosa de empezar en este invierno y continuarlo a través de los años, y que es muy poderoso en términos de llegada a público brasileño, que tiene la característica para poder venir a Bariloche. Sabemos que hemos tenido problemas los últimos años, me parece que esta ha sido una buena iniciativa, pero yo quiero rescatar, y me parece que de las pocas veces, que se hizo un trabajo conjunto que fue liderado por el Estado y que se pudo hacer confluir a distintos actores del sector privado para exponer y para trabajar, porque fue una mesa de trabajo de todo un día, de todo el jueves, con el sector de Brasil, del Banco de Brasil. Así que venimos muy contentos de esto. Gracias.